En la capital del Estado, el presidente municipal, Luis Gutiérrez Márquez, periodista, pidió una reunión en la Ciudad de México con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de tratar en oficinas centrales un tema complicado que se ha convertido en un punto de debate ahí en la ciudad de Guanajuato, el de las mesas y las sillas en la vía pública de negocios, negocios sobre todo de comida y de bebidas en el centro histórico de la capital del Estado. Esto después de los señalamientos que ha realizado el delegado del propio INAH en Guanajuato, Sergio Tobar, quien ha puntualizado que el mobiliario urbano que tienen los prestadores de servicios afecta la imagen de la ciudad. Hay que recordar que Guanajuato ha sido considerada, hay un decreto de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Tobar, delegado de Antropología, ha señalado que una mega sombrilla, un gran parasol, que se encuentra en un restaurante a un costado del Teatro Juárez y las sillas y mesas del restaurante que también está frente al teatro, propiedad de una exregidora panista y de su esposo, de Karen Burstein, afean la imagen de la ciudad, afectan la imagen. El alcalde Luis Gutiérrez afirmó que no hay ningún problema con el delegado, pero no comparte su idea de que el mobiliario de los restaurantes afecte la imagen de la ciudad. Por eso se brincó al delegado y buscó directamente a personal del Instituto Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Luis Gutiérrez señaló que lleva una buena relación con el funcionario representante en Guanajuato, pero bueno que necesita la intervención de expertos a nivel nacional para que se atienda a este tema, el tema de las mesas, sillas y sombrillas en Guanajuato. Escuchemos al presidente municipal Luis Gutiérrez Márquez. En algunas cuestiones que a veces hay desacuerdos es normal, entonces cuando hay desacuerdos yo creo que hay que verlo ante otras instancias, o sea, él puede tener razón, nosotros podemos tener razón, hay veces que se llega a un momento en que las normas de antropología con los reglamentos municipales y es lo que vamos a hacer exactamente esa parte para ponernos de acuerdo cómo tenemos que caminar y qué criterios tenemos que hacer. Pero aquí lo más importante, no es lo que decide el delegado, no es lo que decide el presidente municipal, son cuestiones técnicas, son totalmente cuestiones técnicas donde los que tienen que poner de acuerdo son los técnicos. A la reunión ha sido invitado también el propio delegado Sergio Tobar y no serán los únicos temas. También está pensando esta administración la posibilidad, no es un tema nuevo, ya se ha pensado en otras ocasiones de colocar parquímetros en algunos puntos de la capital del Estado.